Muy bien, vamos a tomar contacto con Jorge Chape, de Recuerdos FM, que está en Lima, Perú, para ver cómo está la situación allí. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Ariel? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Me reciben bien? Perfecto, yo bárbaro. Perfecto, bueno. Bueno, aquí estamos en cuarentena desde el día martes. El día martes, a partir de las primeras horas del martes, ya el presidente Martín Vizcarra decretó la cuarentena obligatoria. No obstante a eso, te cuento algo del día lunes. El lunes yo viajé para Lima y fue el último viaje que salió desde Rosario en la compañía Latam para Lima. O sea que el martes ya no salió más este vuelo, con lo cual hay mucha gente que se ha quedado varada. Pero de eso te voy a hablar en un ratito nomás. Cuando yo llegué al país aquí el día lunes a la mañana, lo primero que se hizo fue esperar que todo el mundo se sentara en el avión y quedáramos esperando que saliera uno a uno, previamente haber llenado una declaración jurada de que teníamos buena salud, de dónde veníamos, en qué asiento estábamos sentados, en qué vuelo veníamos. Todos esos datos hay que llenarlos. Y creo que también en Argentina, cuando se llega a Ezeiza, también se está haciendo eso. Por eso a veces los vuelos se encuentran un poco demorados. Digo, en la salida de los pasajeros. Y en la salida, en el túnel de salida del avión hacia la sala de embarque, ahí estábamos justamente esperando que nos tomaran la temperatura. Había personal de sanidad que estaban con esos termómetros que tienen la posibilidad de no tocarte la piel, sino que están como, digamos, a una distancia de 2 o 3 centímetros. Y una vez que pasabas ese control y que todo estaba bien y llegabas sin la temperatura que estuviera alta, o sea, a temperatura normal pasabas. Eso fue llegando aquí. A la noche, como te decía, cuarentena obligatoria. Y anoche, ayer a la tarde, mejor dicho, debido a que no teníamos, digamos, a ciencia cierta seguridad, o la gente no tenía ciencia cierta, de que se estuviera respetando la cuarentena, porque se vio en muchos lugares de que la gente salía sin ningún tipo de problemas. Entonces, a partir de las 8 y hasta las 5 de la mañana, toque de queda. Un toque de queda. Y bueno, eso hizo de que realmente anoche la ciudad se viera totalmente desierta. En estos momentos, el presidente Vizcarra está haciendo una conferencia a través de la televisión y ya están confirmando 234 infectados del coronavirus. Así que imaginate vos que en los casos se empiezan a disparar prácticamente exponencialmente. Ayer había 175, ya son 234 en el día de hoy. Jorge, estamos viendo imágenes, así luce la capital, con gente que no va a trabajar, muy pocos autos, y cómo es el trabajo, quiénes tienen que trabajar, quiénes están exceptos de ir a trabajar, cómo es el tema de hacerse de la comida, ir al supermercado. Exacto, bueno, te cuento que aquí por el tema del supermercado puede salir en el horario de las 5 de la mañana, aunque el supermercado abre a las 9 de la mañana, pueden salir una sola persona de casa, una sola persona, y puede ir al supermercado. Está la policía, que está siempre custodiando de que no sean muchas más personas, están apostados en las distintas esquinas, y de esa manera se está tratando de que la gente no salga en masa, ¿no? Y por la noche, como te decía, está totalmente prohibido el tema de estar en la calle a partir de las 20 horas. Esta es una de las primeras medidas, se habla, si siguen sin respetar la cuarentena obligatoria y el toque de queda, bueno, si no respetan el toque de queda van presos, ¿no? Hay mucha gente que podría quedar presa. Te cuento otra cosa más, bancos y financieras del Perú han postergado los pagos de los créditos de muchas de la gente que están con créditos hasta 60 días. El próximo viernes llega un avión de aerolíneas argentinas, van a repatriar a los argentinos que quedaron varados aquí por visitas de turismo. Hay mucha gente que estaba, justamente, los agarró, este corte, digamos, de los vuelos de la TAM, los agarró en Cusco o en Arequipa o en alguna otra parte del país, y el viernes viene el primer vuelo. Eso lo dijo anoche el gerente de aerolíneas argentinas, y también se está estudiando si el sábado o domingo viene el segundo vuelo ya para terminar de llevarse a todas las personas que están aquí, que han salido, ya te digo, a visitar los lugares de Perú, o sea, turismo, y se quedaron atrapados por el tema de esta cuarentena obligatoria y la suspensión también de todos los vuelos aquí en la capital limeña. Jorge, ¿podiste ir a los supermercados? ¿Cómo está el tema del abastecimiento? ¿Ahí están todos los productos? Mirá, el día lunes era una cosa increíble. Ya empezó esto las semanas anteriores. Entre jueves y viernes de la semana anterior ya empezó la gente a darse cita en todos los lugares donde había estos supermercados grandes. Estoy hablando, por ejemplo, de un macro como hay allá y otros que son de marca local, pero que son grandísimos. Y bueno, las personas, no sé por qué, se fueron en masa a comprar papel higiénico. Creo que es una cosa que pasó también allá en Argentina. Me parece que también en Argentina la gente salió en forma masiva a comprar rollos de papel higiénico y toallitas, que nadie se explica por qué, siendo que podrían haber comprado alimentos, agua o cualquier otra cosa. Aquí desde el gobierno se dijo, por favor, no hagan eso porque están desabasteciendo. La gente que tiene mayor poder adquisitivo está desabasteciendo a la gente que no tiene posibilidades de comprar o que tiene poco ingreso. Claro, la gente llegaba al supermercado y se encontraba con que no tenía posibilidades de comprar porque las góndolas estaban vacías, ¿me entendés? Sí, había mucha gente que estaba tratando de llevarse todo lo que podía. Realmente una situación que creo que se repitió en varios países y todavía me estoy preguntando por qué se llevaban tanto papel higiénico. Jorge, y el toque de queda y la cuarentena obligatoria, ¿tiene una fecha, tiene un tope o es por tiempo indeterminado? La cuarentena está hasta esta semana y la próxima semana, o sea, hasta fin de marzo. Y el toque de queda también. Lo que sí, aparentemente se está estudiando, si estos casos siguen en aumento y se eleva la cantidad de casos confirmados exponencialmente, seguramente va a haber una semana más que sería la primera semana de abril. Justamente están haciendo esos anuncios desde el Palacio de Gobierno, como te decía, en estos momentos y hay un lema, yo me quedo en casa, que todos los estamentos gubernamentales han puesto como publicidad en todos los medios, incluso en tus celulares, estás recibiendo permanentemente de todas las empresas telefónicas un mensajito que te dice cuídate, quédate en tu casa, etcétera, etcétera. Se utilizan todos los medios posibles para que no haya problemas con la salud de la gente, que entiende de que puede salir libremente porque tiene ganas de salir, como algunos de los personajes que tenemos en Argentina que han querido salir, el caso de este señor Pachano y no sé, algunos más. No sé si tienen imagen ahora para compartir, o sea, si están recibiendo ahora mi imagen, creo que sí, ¿no? Sí, la imagen de... Ahí está, ahí está Jorge Chápez, ahí estamos. Aquí estoy, ahora sí. Sí, hemos podido solucionar el inconveniente técnico que teníamos, pero bueno, ya estamos. Te decía, en estos momentos, bueno, el televisor desenfocado está detrás, pero estamos justamente viendo, este es un mensaje que está emitiendo el presidente Martín Vizcarra desde la Casa de Gobierno, justamente por el hecho de que los casos confirmados han aumentado exponencialmente. hubo también, con el tema de los repatriados, Ariel, vimos por un canal local de Rosario que había, en este caso, personas que decían que estaban trabajando en Lima, Perú, y que fueron despedidos. El tema de esa gente, hay dos casos, ese y otro de unos chicos que estaban en Arequipa que llamaron a Radio Mitre diciendo que los estaban tratando muy mal. Te voy a comentarte un poquito de los dos casos para que sepas de que a veces este tipo de cosas o este tipo de noticias se utiliza políticamente. El caso del chico de Rosario que estaba aquí trabajando, no se sabe si realmente él entró como turista y estaba trabajando, cosa que está prohibida, o tenía el carnet de extranjería, que es su documento, con el convenio Argentina-Perú, que le permite estar dos años aquí, pero con trabajo. Bueno, el chico aparentemente quiso volverse porque no tenía más trabajo y tenía poca plata, pero claro, recién ahora el viernes que Aerolíneas Argentina está determinando llevarse a todas las personas que quieran salir del Perú hacia Buenos Aires, porque el vuelo va a hacer a Buenos Aires, lo podrán hacer. Y el caso de los chicos que estaban en Arequipa, que llamaron a Radio Mitre y mostraban fotos de que ellos estaban en un hotel y desde arriba tomaban una foto mostrando policías que están en la calle. Y ellos decían, no nos dejan salir. Claro, no te dejan salir. Y ellos estaban quejándose, al igual que se quejaron los repatriados que vinieron en el vuelo de Aerolíneas Argentina, que venían de Europa y no querían que les hicieran los controles en el aeropuerto de Seiza. No sé si vieron también esos videos que realmente dieron una mala imagen hacia la República Argentina, a esta gente que volvía desde Europa, y también hacia otros lugares. Jorge, estuviste aquí en Argentina en los últimos días hasta el lunes que viajaste a Perú y estás allí hace cuatro días. Si te pregunto la comparación entre el comportamiento de una comunidad y la otra, ¿cuáles son las diferencias? Frente al virus, ¿no? Mirá, yo, sí, con el hecho de no salir de casa, me parece que más o menos andamos iguales. Entonces, no se ve el caso que hace un ratito estabas mencionando cuando comenzaste con el noticiero, de que aprovechando el feriado largo hay mucha gente que se fue a Villagé, se lo se fue a, no sé, a otros lugares para vacacionar. No entiende esa gente, creo yo, de que esto no es para vacacionar, es para quedarse en casa y justamente no andar por allí, o transmitiendo el virus si es que lo tenés y no sabés, o recibiéndolo si es que hay alguno por ahí que lo tenga. Claramente, ¿no? Así que en eso estamos para tomar mayor conciencia, claramente. Esto es lo que se ve ahora recién, me imagino, de tu lugar de trabajo, solamente que es el metro el que pasaba por ahí dando vueltas y llevando a algún pasajero, o no, era otro tipo de transporte que veíamos en las imágenes. Sí, sí, lo que veían ustedes en las imágenes es el transporte metropolitano, que se llama aquí, que son unos colectivos que tienen un buche, un acordeón en el medio. Un pie, claro. Exacto, es un medio de transporte muy conocido en Latinoamérica, se usa tanto en Chile como aquí en Perú, en Colombia. Es el único que está circulando. Es municipal y está circulando desde las 5 de la mañana, que termina el tope de queda, hasta las 8. Lo que pasa es que yo veo que hay gente que circula, porque hay mucha gente que trabaja y que, lamentablemente, vive del día a día. Por ejemplo, cuando yo venía del aeropuerto el día lunes hacia mi casa, el taxista me decía, no voy a poder dejar de trabajar, yo vivo día a día, yo vivo del día a día de lo que me pagan los pasajeros. Encima, estoy alquilando el automóvil y necesito que ese dinero de mis viajes recaudarlo porque tengo que pagar el automóvil. No me puedo quedar varado o parado sin trabajar 15 días. Es uno de los temas que también aquí hay mucha gente que trabaja como cuentapropista. Yo siempre he dicho que cuando vos salís a la mañana podés encontrar un carrito que está autorizado por la municipalidad y que te vende un sándwich, te vende un jugo para que puedas desayunar en la calle si es que saliste muy temprano y no pudiste prepararte tu desayuno. Esa gente está, lamentablemente, perdiendo dinero en estos momentos. Pero bueno, es entendible que se tengan que quedar en su casa. El Perú es un lugar donde está lleno de turistas, ahora ya no está entrando nadie y ese también es un tema crítico para la economía del país porque no solo viven de la minería, sino también viven del turismo. Que seguramente por varias semanas va a estar ausente de todas las capitales más importantes del mundo por el tema coronavirus. Jorge, gracias por el contacto. Muy completo el informe, muy importante con detalles y bueno, esperemos mantener esta comunicación ida y vuelta para tratar de que entre todos considera la gente que lo más importante es quedarse en casa. Vos estás en cuarentena ahí en Perú, ¿no? Exactamente, estoy en mi casa en estos momentos trabajando. Gracias a Dios, el tipo de trabajo que hago yo de consultoría, podemos trabajar con una computadora en forma remota, hacer las reuniones también a través de un programa que nos permite a todos conectarnos y hablar y hacer la reunión. Así que en ese caso, la verdad, no tengo ningún tipo de problema, pero sí es mucho más cómodo, te digo, trabajar desde la casa para no transportarte hasta cierto lugar, comer afuera, aquí yo como en mi casa y digamos, es todo mucho más económico también. Perfecto. Le manda saludos al director que lo tengo a toda la nota, diciéndome cosas, cosas, cosas que le pregunte a usted. Se lo voy a mandar a Perú para que esté en cuarentena con usted ahí. Bueno, mándelo, mándelo, el tema es que no va a poder venir, va a tener que venir en Mula o a Caballo, no sé, como él quiera, pero se va a tener que quedar acá. Gracias, Jorge, gran abrazo. Un abrazo, seguimos en contacto, chau, chau. Jorge Chaspe en vivo y en directo vía Skype desde la capital de Perú, en Lima, también desde el martes, que ellos están en lo que hoy se va a convertir Argentina, esta cuarentena obligatoria en todo el rincón del país, en este caso en todo el continente americano, en este caso con Perú, Brasil, Chile y Argentina.